Y bienvenidos al nuevo Geek, que hasta ahora les tenemos noticias de que van a haber más películas todavía de Resident Evil. Hay hombres discriminados en el cine y cosplayers asesinos. Quédense a verlo. Y comenzando con las noticias de películas, pues bueno, que ahora, además de todas las películas que ya salieron de Resident Evil, ahora se les va a ocurrir hacer un reboot. Empezarlas otra vez, como pasó con las de Spider-Man, que primero uno. Y luego otra vez otras, y luego otra vez otras. Pues ahora va a ser lo mismo, pero con Resident Evil. Pero ahora, pues ya no va a estar Mila Jojovich, que bueno, a mí sí me agradaba esa mujer, pero bueno. Porque ahora va a estar a cargo del director James Wan, que si no saben quién es este señor, pues es el que dirigió la del Conjuro. Así que como que pinta bien que vuelvan a hacer las películas ahora con este tipo de dirección. Pero, pues bueno, habría que ver, pues cómo salen, ¿no? Otra nueva perspectiva, porque ya ven que acá las otras eran de pura acción y no sé qué. Yo como que más o menos ahí sospecho que capaz si las van a hacer un poco más seriecillas, o no sé. Ojalá. Bueno, este, a mí como que medio, digamos, gusto culposo, sí me gustaban las de Resident Evil, las de acción, porque están muy entretenidos y todo lo demás. O sea, ya sabiendo que no están al 100% fieles del videojuego. Pero, en fin, habría que ver todavía si sale más información o a ver qué onda. Pero hasta el momento como que se ve que podrían estar bien. Continuamos con las noticias de cine y televisión. Y esta semana nos enteramos de que la próxima película que tiene que ver con el Dark Universe, que es el nombre que tendrá este universo de monstruos de Universal, tiene que ver con la novia de Frankenstein. De la cual todavía no tenemos mayor información, salvo el hecho de que se estará estrenando el día 14 de febrero. Tiene sentido, novias, 14 de febrero. Del 2019 y va a estar dirigida por Bill Condon, que si ustedes no saben quién es, es el director de La Bella y la Bestia en su más reciente versión no animada con Emma Watson, que me caga. Dime, Alex. También hizo Amanecer parte 1 y 2 Bill Condon. ¡No, mami! También hizo Crepúsculo Unidos. Sí, entonces Pinta de la... ¿Es la 1 y 2 o es la 3 y 2? Amanecer 1 y 2, son las últimas. Ah, son las últimas. No, no, no. No las vi. Entonces Pinta de la fregada es una verdad. A ver, qué pedo. En más noticias que tienen que ver con... Si no, unas noticias que en realidad sí son así un poquito tristes por la situación en la que se dan. Les voy a ser sincero, yo soy de los que quería que se fuera Zack Snyder, pero es bastante malo que sea bajo estas circunstancias, ya que anunció su salida del proyecto de Justice League, al menos en su etapa final. Ya se encuentra en postproducción desde hace un buen tiempo, debido al suicidio de su hija de nombre que no recuerdo. Débora. Débora. Es que no me ha dejado ver aquí el prompter, lo siento, productor. De su hija Débora en el pasado mes de marzo. Sin embargo, ya se anunció también que Josh Whedon sería quien se estaría haciendo cargo de terminar todo el trabajo de postproducción que había dejado pendiente Zack Snyder. Lo curioso del asunto es que después de una entrevista realizada en la pasada Comic Con en Phoenix, uno de los productores dijo que en realidad Josh Whedon ya tiene mucho más tiempo involucrado en el proyecto de lo que en realidad se creía, ya que incluso él se encargó de reescribir algunas de las escenas que Zack Snyder había escrito para esta película, para darles un giro un poco diferente a lo que ya se había venido viendo, lo cual tiene bastante sentido porque eso explicaría por qué se parece más a la película de los Avengers de lo que se parece a la película de Batman v Superman, lo cual a mí no me parece para nada malo. Así que, pues, lástima, pronta resignación a los señores Snyder y que se recupere pronto. Ojalá no regrese sinceramente, en realidad, que esto le sirva para alejarse de las películas de DC, que se lo deja Josh Whedon, hasta que lo corran también, como ya sucedió en Marvel, veremos qué más ocurre. Y en una noticia nueva que tiene que ver con la más reciente producción de New Mutants a cargo de Fox, de la productora Fox para el universo cinematográfico Marvel-Fox. Nos enteramos de que se va a tratar de un arco que corre del número 18 al número 20, que lleve el nombre de The Demon Bear Saga. The Demon Bear Saga, no beer, esa es una cerveza, eso no me haga caso. Para que vean que no soy maestro de inglés en realidad. Nivel C1. En la cual, en la cual también está buscando obtener un papel Rosario 2, aunque si ustedes no saben quién es, es la encargada de andarse cogiendo a todos los del universo, de Netflix que tiene que ver con Marvel. Rosario 2 aún hace el papel de la enfermera Claire Temple en las series de Daredevil, de Jessica Jones, de Luke Cage y de Iron Fist. Y pues ahora está buscando quedarse con un papel en esta próxima adaptación de The New Mutants, que ya cuenta con la participación de Quasimodo Williams y de la chava de The Witch. Entonces, tal vez aparezca, tal vez no, tal vez quiere ser como el nuevo Watcher, como lo hizo Stan Lee, ser parte de todos los universos de Marvel que existan, tal vez la veamos pronto. Más noticias próximamente. Y finalmente, noticias de cine. Bueno, resulta que Tom Holland, el nuevo Spider-Man, el compañero de Zendaya, es claro, aclararlo, el protagonista con Zendaya, no sé por qué mencionó Zendaya, pero siempre vale la pena mencionarla. Será el young Nathan Drake, el joven Nathan Drake, en la pasión cinematográfica de Uncharted, sobre la cual no sabemos mucho, más que la gente detrás de él, una noche en el museo está detrás de él. No. Entonces, pero bueno, también hicieron Stranger Things, entonces las dos están malas. No, eso tampoco, sí, eso tampoco es bueno. Entonces, no sé cómo pasó eso, pero sí, resulta que va a tener una gran parte de la película basada en la infancia. Bueno, sí, eso lo vimos en Uncharted 4, de Nathan Drake, y también va a salir por ahí Victor Sullivan, que todavía no el personaje para nada. Por favor, les recomiendo que casteen a Zendaya como el young joven soy, estaría bueno. Entonces, sería excelente. Y todavía en fecha de esa película, no tenemos mucha fe en las películas de videojuegos, sobre todo si la hace alguien que estuvo detrás de una noche en el museo. Entonces, ya veremos qué pasa. Tom Holland les va a salir bien caro, pero igual les salía bien caro a Michael Fassbender en Assassin's Creed, y aún así, una mierda. Continuando ahora con noticias de videojuegos, pues ya salieron los Games with Gold, de junio. Que, bueno, obviamente de videos en dos quincenas, Xbox One y Xbox 360. La primera quincena tenemos Speedrunners para Xbox One, que es un juego de aventuras, 2D, donde puedes ser multijugador y completar un nivel de la manera más rápida posible. Por eso se llama Speedrunner. Bastante interesante para hacer un gameplay por ahí, esperemos a lo mejor hacer uno. Y Assassin's Creed 3, que ya es el que les faltaba por regalar. Creo que han dado todos, excepto el 1. Creo que es el único que no han dado. Y, pues, es el más malo, la verdad, nadie lo quiere. La segunda quincena está Watch Dogs, ¿no? Un juego que, incomprendido por la gente, que nada más por un downgrade gráfico lo crucificaron. Pero es bastante bueno y esperemos que más gente lo pruebe. Me llama la atención, nada más porque dijiste que se parecía a Victor Ross. No, el 2 es el que se parece más a Victor Ross. Pero el 1 es el que van a regalar. Ah, no, pinta cosa fea. Es que van a dar el 2. Pinche cosa fea entonces. Es que van a dar el 2, ¿no? Métanselo por la cosa. Y Dragon Age Inquisition. Ah, no, Dragon Age Origins. El Inquisition lo pueden tener en EA Access si quieren. Pero el Origins, el primer Dragon Age, que también es bueno, es el más RPG de todos los Dragon Age. Entonces, si eres como fan clásico de los RPGs acá, pues te va a gustar mucho. Pasando a las noticias de Xbox también, que esta vez fueron puras noticias de Xbox. Ya salió el Game Pass, Xbox Game Pass, con un costo de $139, que ya lo habíamos dicho. A partir del 1 de junio va a estar para la gente que tiene Gold. Bueno, ahorita ustedes ya lo pueden probar, cualquiera. Pero estuvo disponible 15 días de prueba para los que tuvieran Gold. Y se va a acabar más o menos como por ahí del 8, a los que le agarraron la prueba desde el principio. Tiene un catálogo de 100 juegos. Entre los destacados están Halo, todos los Gears, todos los Bioshocks. También está Mad Max, que es lo interesante. Farming Simulator, un juego que todos esperábamos jugar. Farming Simulator 2015. No, buen. Y si te ya tuvieron la decencia de regalarte los de este año. Es que no sé si salen Farming Simulators cada año. Sí hay, porque una vez vi a un tipo aquí en San Luis vendiéndolos. Ok. Alguien los compra, qué pedo. Que a lo mejor si estás estudiando en la Facultad de Agronomía, va a pasar todos tus exámenes con 10. Y un montón de juegos de cartocompatibles también. El catálogo irá creciendo y bueno, disminuyendo y cambiando de juegos mes con mes. Anunciaron en Xbox. Quién sabe qué más había que ver. Pero la verdad está bastante atractivo por el precio que tienen. La prueba gratis te puede convencer. Y solamente pues obviamente tienes que descargar. Depende de tu conexión. Pero pues ahí, mientras descargas uno juegas a otro. Y está bastante, bastante bueno. Xbox triunfa de nuevo. Y ahora llegamos a una sección muy divertida que son las noticias random. Bueno, pues por allá en Estados Unidos como en Texas, en un cine llamado Alamo Drap House, van a sacar una función exclusiva solo para mujeres. Bueno, de la película Wonder Woman, ¿no? Bueno, es que ya ven que está próximamente, se va a estrenar no sé qué. Y pues ya sacaron una función, nada más para que vayan las mujeres. Y pues bueno. Bueno, ¿y qué onda con esto? Sino que pues muchos hombres salieron arridos, enterrados en la arena y surgiendo diciendo ¿Por qué a las mujeres nada más les van a dar una función exclusiva? ¿Qué pa' cuándo una función para los hombres? ¿Qué pues yo voy a ir allá a decir que yo me identifico como mujer para ver la pincha película? Y que yo voy a comprar todas las, ¿cómo se llaman? Las entradas de la primera fila que para que no vayan y no sé qué. O sea, puras chingaderas. O sea, ya quítense la arena de los calzones, ¿no mamen? Como si, o sea, no sé, yo soy feminista y toda la cosa, pero o sea, sí, fue un cine como que particular, alguna cadeneta. Hay pinche mil cines en el caso de un mundo que se preocupan por uno de los calzones. O sea, es como que, no mames, y luego se quejan de que las mujeres son malas dramáticas y estos güeyes, o sea, parece que les faltan huevos, no sé, les pasa, ches llorones. Y bueno, también lo gracioso que pasa es de que, o sea, le comentaban en la página del cine de que, no mames, y pues todas las cuestiones que les dije, y todavía la gente del cine les empieza a hacer de trolazos con los comentarios. Como, por ejemplo, el del que dijo que iba a comprar todos los boletos de la fila, dijo pues muchas gracias por tu dinero y por las cosas de esas. Y pues es que sí, la verdad, se le pasan de lanza. En fin. Continuando con Noticias Random. Pues bueno, en una Comic-Con de Phoenix, agarraron a un sujeto que iba vestido del Punisher porque se iba a meter ahí a la convención con armas reales, o sea, se supone que tienes que ir cuidarte ahí representándote, pero este güey sí iba con armas de verdad, o sea, pistolas, cuchillos y fregada y media que traía porque quería ir a matar al Power Ranger Verde. Pero suena gracioso, pero es que fue invitado Tommy Oliver, que es el actor que hacía del Power Ranger Verde, y pues este sujeto disfrazado del Punisher realmente lo quería ir a matar y quería ir a matar a policías malos y no sé qué tanta fregadera más quería hacer. Pero en fin, lo bueno es que sí lo detuvieron, sí identificaron que sí eran de verdad sus armas y pues ya le dijeron, no mames, nosotros, no manches. Hay gente loca que quieren morir, o sea. Bueno, como si no estuviera tan raro irse ya vestido ahí de algún personaje, alguna cómicón, ¿verdad? Pero pues, todo inocente, ¿no? Y eso fue todo en el Geekend de esta semana y vamos a pasar a los saludos. Primero, gente de Geekland, tenemos saludos para Alejandro Aranda, que ya había quedado pendiente de un saludo, bro, desde la semana pasada. Este, saludos a Pancho Castillo, dice saludos para toda la raza de Geekland y presenta a la morrita. Órale, Miki. Ah, ok. Abraham Velázquez, ahora sí estoy a tiempo para los saludos. Sí. Y para el grupo en general que está de aniversario, saludos a toda la gente de Geekland, que está de aniversario, el segundo, el segundo aniversario me parece. Este, Alejandro Aranda también dice, yo igual quiero mis saludos. Y para sus amigos en The Geek Chronicles. Y para Rogelio Delmerol dice, mándame saludos, güey. También saludos para, eh, para Osiel Briano y para, Abraham Velázquez ya había dicho, para Max Powell, para Michelle Ortega, para, este, Neo Ryoga, para, 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 ¿quién más? Para Alejandro Landeros, para Pan, para, para Canquitos Piña. Para Pancho Villa. Obviamente. Y los demás, para mi señora esposa. Yo le mando saludos a Osiris y saludos a Cristina y Aurora, gracias por vernos. Y también a Cato y a Katy y a Ángel que no vino porque va a presentar su concierto. Y pues mucha suerte, te mandamos buenas vibras, éxito. Espero que no mueras. Papá, no salga esto y ya te moriste en el estrés. Probablemente. Pero bueno. Eh, también saludo para Sokra que va a editar esto. ¡Saludos Sokra! Creo que nosotros troleamos con nada de lo que hicimos. Ay, pero ahí se moviamos a trolear o algo. Algo va a ser ahí, pichichango o algo así, como dos cosas. A justo hora que dijiste te apareció aquí una cara de pichón volando aquí. Ay, qué caso. Este, saludos para Elisa también. ¡Saludos, Polisa! Y en Facebook, Héctor López, creo que lo habíamos dicho. Rob, Rodríguez, Víctor Daniel. ¿What? Rob, Díguez. Ahora sí mandame saludos a Sokra. Este, no sé. Sokra, métele un audio tuyo, mando saludos. ¡Saludos, Daniel! ¡Saludos para todos! No más quiere saludos de Sokra, entonces... ¡Uy, pues bueno! ¡Dos sobres! Pancho Castillo, le mando saludos a Paco Ramos y a Michel Ortega, creo que ya los había dicho, pero lo pusieron en las dos páginas. Y Michel Ortega, que le mando un saludo especial a la elfa de Pancho Castillo, que lo timó con cuatro mil pesos. Seguramente esto es una historia muy triste que dejará en los comentarios, o no, pero pues... ¡Ojalá! ¡Cuéntanos, cuéntanos! Si es un soldado caído, pues... ¡Cuéntanos, Doc! Lo saludamos al soldado caído. Y la gente de YouTube, Insano Merrano, Kevin Delgado, Blas, este, todos esos. Y ya, uno pa'l costeño de, no sé, Vicky. Jaime Gallardo, que creo que hace mucho que no lo saludamos. Que se cambió el nombre, y algo le dio like a alguno de mis estados en la semana, y dije ¿Quién es este pinche metiche? Y ya lo iba a borrar, y entré a tu profil, y vi que eras tú, güey, y entonces ya no te borré. Ya no te cambies el nombre. Ya te cambies el nombre. Vicky, manda el saludo costeño que no se me ocurre... Es que siempre son de luchas. Lo que tú quieras. ¿Qué? ¿De cómo? Lo que se te ocurra. ¡Saludos! ¡Saludos! Gracias por vernos. ¡Danle like, y suscríbanse, y compartan, y pues muchas gracias por vernos! ¡Nos vemos pa'l otro! ¡Ay! Ya no se me ocurre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?